La confianza empresarial en Alemania baja ligeramente, pero no se notan efectos por el escándalo Volkswagen, según el índice del Instituto Económico Privado, IFO. En octubre, este índice ha bajado tres décimas a los 108,2 puntos respecto a septiembre y después de haber estado subiendo durante tres meses consecutivos. Para los responsables del Instituto, la economía alemana resiste los numerosos desafíos. Los actuales datos indican que el escándalo Volkswagen parece no haber tenido un impacto decisivo en la industria automovilística, manifestó uno de sus economistas. Vemos incluso que el índice sube en este sector. El clima de negocios de octubre cayó ligeramente, pero las expectativas comerciales se incrementan. Otros obstáculos actuales para la primera economía de la eurozona es la ralentización de China y de los países emergentes en general, donde su industria tenía hasta ahora una muy buena base exportadora. Esto no parece que vaya a solucionarse, pero pese a ello las empresas germanas se muestran optimistas para los próximos seis meses. Todos los sectores mejoran o se mantienen en confianza empresarial, excepto el de las ventas minoristas.